Delibera Bicentenario Congreso Nacional de Chile. Ese es el nombre de la cuarta edición del torneo de debate escolar que realiza el Congreso Nacional a través de la BCN y que durante 2011 y por primera vez se realizará en las 15 regiones de Chile. 11 universidades de todo el país firmaron en Valparaíso un convenio de colaboración con la Biblioteca del Congreso para poder desarrollar el evento a nivel nacional, lo que fue valorado por las máximas autoridades parlamentarias. Junto con agradecer el esfuerzo de la Biblioteca, agradecer las universidades que se suman a esta iniciativa, ratificarles nuestra voluntad de tratar de involucrar la mayor cantidad de colegios de todas las regiones, de las 15 regiones que queremos que participen en este esfuerzo. Partimos en el extremo sur, este año en los procesos de Delibera, pero lo que más nos interesa es poder culminar con un esfuerzo que sea algo que demuestre que en verdad no es cierto lo que se dijo muchas veces, que la juventud no está ni ahí. Delibera es sin duda un paso sustancial en la formación de la opinión, en la generación de mayor cultura política y en la búsqueda de ideas que se puedan plasmar a través de iniciativas de ley en beneficio de las regiones y en beneficio del país. Les quiero agradecer que estén aquí, el grupo de los monitores y los representantes de las universidades porque ustedes nos permiten que esto lo podamos hacer a lo largo de Chile. Sin el concurso de ustedes no podríamos hacerlo. Hoy es primera vez que lo haremos en todas las regiones del país, siendo este torneo el único torneo escolar de debates que tiene cobertura nacional. La invitación a participar está abierta para todos los colegios del país a través del sitio www.delibera.cl donde podrán presentar sus iniciativas de ley y así aspirar a competir en la gran final nacional del torneo que se desarrollará en la sede del Congreso Nacional. Gracias por ver el video.